Hasta era popular en la oficina, ¿sí o no? A ver, ¿y qué pasó? Que uno se aburre de tanta felicidad y se busca sus problemas. Linda. Sí, señor. Linda le puso a mi vida la emoción que le faltaba, pero terminé enredándome tanto que le eché todo a la basura. La embarré, hermano. Pero hasta el fondo, hasta el fondo leí tu hermano, porque de verdad hay gente que se separa ahí al año, a los dos años está dando olora, pero usted se acaba de separar y ya está chillando, hermano. Mire, Paco, cuando uno tiene ganas de pelear, hasta a lo bueno le parece malo. Si la mujer es detallista, pues uno dice que qué intensa es esta vieja, ¿no? Pues si es inteligente y preparada, uno le parece una mamerta insoportable. Si al principio es descomplicada, pues uno le parece que es descuidada. Si al principio es una princesa, pues después nos la bajamos. ¿Entiende? Uy, Uy, Leito, hermano, tiene toda la razón, ¿por qué? Porque seremos los hombres así de inconformes, hermano. Oye, oye, hermano, ¿usted me está mamando gallo o qué? Para nada, Leito, lo que pasa es que usted me abrió los ojos. A mí nadie me había hablado de esa forma para que yo entendiera cómo son las cosas. De verdad que... Pero tranquilo, no se lo tomé tan a pecho tampoco, Paco. Sí, lo que pasa es que esa reflexión suya está profunda, está profunda, hermano, que... Pero, 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 tranquilo, que va a pensar la gente que lo está viendo guichillar como si fuera una vieja. ¿Qué me conmovió, hermano? Me mato, me mato, me mato... Señora, le agradecería que por favor tocara la puerta antes de entrar. Le traía un caldito, Pero qué rápido se alentó. ¿Y qué quería? ¿Que me encontrara tirada en esta cama lamentándome? No, pero ser una mujer que ha perdido un hijo está demasiado alentada. ¿Cómo que demasiado? Parece que lo que pasó no le hubiera afectado. Claro que me afectó, pero yo no soy esa clase de gente que se hunde en la depresión. Dígame, ¿a usted no le mandaron medicinas? ¿Para qué? Que si yo para el dolor, antibióticos. Es que perder un hijo no es como cortarse el pelo. Sí, yo sé. Pero no, no. Solo me dieron incapacidad. Y el médico fue muy claro en que no me iba a dar medicinas hasta que no fuera estrictamente necesario. Ajá. ¿Sabe qué? Yo le agradezco mucho que me haya hecho esto y le agradezco su preocupación, pero déjenmelo ahí, yo me lo tomo más tarde. No, ¿sabe qué? Este caldo mejor me lo voy a tomar yo, que lo necesito más que usted. No sé a qué hora me lo sé a prepararlo, no sé en qué estaba pensando. Leonardo, menos mal que apareces, ¿ya te enteraste? No, Paco me dijo que me estaba buscando, ¿para qué? No te dijo, ¿para qué? No. A ver, qué desgracia ser portador de malas noticias, pero linda, la linda, nuestra linda, la más linda. Perdió el bebé. No. Pero, ¿por qué no me avisaron? Pero yo te estuve marcando y nunca me contestaste. Eddie, ¿dónde está linda, por favor? En este momento yo... ¿Qué pasó? Una tragedia, señor. Linda perdió a su bebé. Ahora sí deben estar contentos todos, ¿no? Ay, por Dios, Leonardo, ¿quién se va a alegrar de una tragedia como esta? Todos ustedes, todos ustedes son los culpables por haberle hecho la vida imposible a linda. Lo siento mucho, Leonardo. Un poco tarde, señor. ¿Dónde está mi mujer? Yo mismo la llevé a su casa. ¿Cómo así? ¿Ya la dejaron salir tan rápido del hospital? Elsa, me parece increíble que después de todo lo que ha pasado usted siga creando dudas. No, Leonardo, no es eso. Simplemente me parece muy imprudente por parte de los médicos que no le hayan dejado ni siquiera un día en observación. Pero es que ustedes saben cómo son los hospitales hoy en día. Tiene uno que estar muriéndose. Tiene que estar vuelto una miseria para que lo dejen ahí. Leonardo, ¿por qué no va a ver a Linda? Ella lo necesita. Gracias. Muchas gracias a todos. Con permiso, compañeros. Gracias. Por más que sea una industria, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Totalmente de acuerdo. A esto hay que meterle ciencia y tecnología. Sí, pero no ponerse a inventarle variantes a las fórmulas. Ay, mamá, es que ese brebaje olía inmundo. Y hay que sacar los permisos. No, por el permiso no se preocupen. Eso lo hace Gretel. ¿Sí? Claro. Aquí todo el mundo tiene que meter el hombro. ¿Y ahí cómo voy yo o qué? Primero vamos a sacar la empresa adelante y después vemos la composición de las acciones de la misma. Tenemos que distribuir las funciones. Me parece que lo más importante es buscar un capital para comenzar la empresa. ¿Familia Otero a la orden? Sí, sí se encuentra. ¿Quién la llama? Un momentico. Señora Carlota, es para usted un amigo. ¿Aló? Sí, con ella. Muy bien. ¿Y tú? Un momento, por favor. ¿Y tú? Eso me sonó muy meloso. ¿Quién era? Un amigo. ¿Y ustedes vieron cómo se puso? Esto no me huele nada bien. No sé, Sergio, me parece muy raro. Aquí hay algo oscuro. ¿Estamos en condiciones de probar algo? No creo. Bueno, entonces no tenemos nada que hacer, Elsa. Y yo no quiero asumir el riesgo de acusar a alguien que siendo cierto que está pasando por una situación muy difícil, puede ser inocente. Bueno, ¿y si yo puedo demostrar que está mintiendo? No sé, no... Dejemos las cosas quietas. Pero serio... Pero nada, Elsa. Yo ya quiero echarle tierra a este asunto de una buena vez. Pero a mí me parece... Es una orden, Elsa. Quiero que dejes de presionar a Linda. Y punto. Es usted un hombre lleno de sorpresas. ¿Por qué lo dice? Ay, también modesto. De todas maneras, muchas gracias. Francamente, no entiendo. Bueno, no importa. Sus gestos me hacen muy feliz. Espero no estar siendo imprudente, pero me gustaría mucho verla. Está siendo imprudente. Y a mí también me gustaría. ¿Puedo pasar a buscarla? No, no, no. Mejor encontrémonos en alguna parte. Usted dirá. Muy bien. Sí, sí, entiendo. Entonces, en una hora nos vemos. Hasta luego. Y gracias. 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 Niña Gretel, ¿qué ha pasado con su novio? ¿Qué ha pasado de qué? No sé, como no lo he visto por acá. Ni idea. Yo no sé si contarle algo que escuché. ¿Qué cosa me la sé? Es que cuando usted se puso malita con lo de la mascarilla, el señor vino a visitarla. Sí, yo le dije a mi papá que no lo quería ver. Pero su papá le dijo otra cosa. ¿Cómo así? ¿Qué le dijo a mi papá? Imagínese que le dijo que usted no lo quería volver a ver en la vida y que usted había cambiado opinión y que no va a volver a aparecerse por acá.